Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver aquí os traigo las nuevas dos skins que han sacado, ¿vale? Una de Yorick y otra de Singed. Vamos a ir primero con la de Yorick, se llama Yorick Arco de Luz. La verdad es que está bastante chula y por fin sacan una skin de Yorick que merezca un poco la pena. No, aunque hay gente que dice que parece Jarvan, pero bueno. Está bastante bien en comparación con todas las que tiene, está bastante bien. Así que a lo mejor hasta me la pillo, ¿vale? Vamos a ver el vídeo. El vaqueo es increíble, el vaqueo a mí me encanta. Buen amazo. La verdad es que mola un montón, ¿eh? El vaqueo. Ahí están todas las habilidades, ¿vale? Vamos a verla otra vez. Está bastante guapa, ¿eh? Está bastante guapa. Quizás sí que me la pille la skin, la verdad. También porque Yorick es un campeón que me encanta, ¿vale? Siempre me ha gustado. Sí que es verdad que últimamente no lo utilizo mucho, que digamos, pero hubo una temporada en la que no dejaba de jugarlo en todas las partidas. Y pues bueno, vamos a ver la otra skin de este de Singed, que es la de Singed Apicultor. Que la verdad es que le pega muchísimo en la skin. Yo no creo que me compre... Vale, gracias al que le ha dado follow. No creo que me compre la skin, ¿vale? Porque es que... Singed ya sabéis que es que no me gusta una mierda. Pero está bastante bien, está bastante bien la skin. Me hace más de gracia, tío. Me la mato, tío. Vamos a ver la otra, ¿eh? Le pega muchísimo a la skin, ¿eh? Le pega muchísimo, tío. Va muy bien con él. Pues eso, no es una skin que me vaya a pillar. Eso lo tengo muy claro, pero por el campeón, porque es que no me gusta el campeón, nunca me ha gustado. Pero aún así entendería que os lo pillaseis bastantes. Y pues nada más, chicos. Nada, chicos, ya sabéis que si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme en la caja de comentarios qué tal las skins. Y pues nada, chavales. Hasta el siguiente. Hasta el siguiente.